Oración a Santa Brígida En el silencio de la noche y la calma del amanecer, elevamos nuestras voces hacia ti, Santa Brígida, con humildad y devoción. Tú que caminas en la tierra, con la luz de la fe, guiando cada paso, escucha nuestras palabras y lleva nuestras súplicas ante el trono de Dios. Oh Santa Brígida, intercesora poderosa ante el Altísimo, te imploramos que nos acompañes en nuestro viaje espiritual. Con tu sabiduría celestial, ayúdanos a encontrar la paz en medio de las tormentas de la vida y la fortaleza para enfrentar los desafíos que se presentan en nuestro camino. Encomendamos a tu amorosa protección a nuestras familias y seres queridos. Que tu ejemplo de caridad y compasión nos inspire en amar sin reservas, a perdonar sin límites y a servir con generosidad a aquellos que nos rodean. Santa Brígida, modelo de virtud y entrega, te pedimos que intercedas por nuestras necesidades más urgentes. Concede salud a los enfermos, consuelo a los afligidos, esperanza a los desesperados y guía a los perdidos. Que tu poderosa oración llegue hasta el cielo y despierte la misericordia divina en cada corazón. Que nuestras palabras se unan al coro de ángeles y santos en alabanza y adoración al Dios Todopoderoso. En tus manos confiamos en nuestros anhelos más profundos y nuestras preocupaciones más apremiantes. Concede Santa Brígida, según la voluntad de Dios, lo que más necesitamos para nuestro crecimiento espiritual y nuestra salvación eterna. Que tu ejemplo de entrega total a Dios nos impulse a vivir con fervor y dedicación a nuestra fe cristiana. Que nunca nos falte la valentía para proclamar el Evangelio y testificar con nuestra vida la grandeza del amor de Dios. Oh Santa Brígida, amiga fiel de los necesitados y refugio de los pecadores, te confiamos nuestras faltas y debilidades. Con tu intercesión, obtén para nosotros el perdón de nuestros pecados y la gracia de la conversión sincera. Fortalécenos Santa Brígida en la lucha contra el mal y la tentación. Que tu ejemplo de fidelidad a Cristo nos inspira a perseverar en la virtud y a rechazar todo lo que nos aleje de su amor infinito. Concédenos Santa Brígida la gracia de vivir cada día en comunión con Dios y en servicio generoso a nuestros hermanos. Que nuestra vida sea un reflejo del amor divino que tú tan fielmente representaste en la tierra. Bajo tu manto protector nos acogemos Santa Brígida confiando en tu intercesión poderosa ante el trono de Dios. Escucha nuestras súplicas atiende nuestras necesidades y guíanos siempre por el camino de la salvación. Concédenos, oh Santa Brígida la gracia de experimentar la cercanía de Dios en cada momento de nuestra vida. Que su presencia consoladora y su amor infinito sean nuestra fuerza y nuestra esperanza en todo momento y circunstancia. Oh Santa Brígida testigo valiente del Evangelio y mensajera de la misericordia divina Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.